Para quienes les gusta la lectura y participar de las diferentes actividades de la Biblioteca Pública Municipal Humberto Gamboa en San Isidro de El General, este 2024 tiene un nuevo horario. Ahora abren de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 1 y media de la tarde. Para este año, de acuerdo a las solicitudes que han hecho los usuarios de que la biblioteca aperture el día sábado también y brinde servicios, la biblioteca va a estar abierta de lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana a 4 de la tarde y el día sábado va a abrir de 7 de la mañana a 1 y 30 de la tarde. Por aquellas personas que entre semana laboran y no pueden venir a realizar el préstamo de libros, a buscar información, a usar las instalaciones, entonces pueden hacerlo el día sábado. Los diferentes cursos y actividades continúan en este espacio. Bueno, ahorita en vacaciones vamos a tener diferentes actividades nuevamente para los chicos y jóvenes, en realidad para toda la población acá en la biblioteca, clubes de lectura, talleres de plasticina, literatura, que globofexia, que muchas cosas, entonces para que también aprovechen y guarden este tiempo de las vacaciones para venir a la biblioteca entre semana y el día sábado. Y ya cuando entren las clases, entonces que el sábado se mantenga como un día para que los padres puedan traer a sus hijos al área infantil, puedan buscar los libros, porque hay muchos papás que vienen y dicen, bueno, es que no sé cuál llevar, porque yo no sé cuál le gusta a él, entonces me gusta traerlo, pero también no pueden traerlo porque está en clases, entonces el sábado es un día excelente para que aprovechen, los traigan, si quieren hacer aquí, estar un ratito en el área infantil, hay aire acondicionado, está súper fresco, es un espacio seguro para los niños, entonces pueden hacerlo también de esa manera. Por medio de la página en Facebook de Gestión Cultural de la Municipalidad de este cantón, pueden encontrar toda la información sobre los talleres. Pues ya esta semana vamos a lanzar los afiches, con las matrículas en formulario para que las personas puedan anotarse, con los talleres que vamos a tener para la última semana de enero, y también tenemos lo que vienen los talleres, viene el recital de poesía, viene el club de lectura, entonces sí tienen como que estar atentos para que puedan ver esas publicaciones y puedan anotarse. Seguimos con el club de lectura de adulto mayor también, todos los miércoles a la 1 y 30 de la tarde va a ser el club de lectura de adulto mayor. Ahora, si usted no tiene los 65, pero tiene menos, si quiere formar parte no hay ningún problema, ¿verdad? Siempre y cuando usted se sienta bien en esta esfera, puede participar también. Durante el 2023 se atendieron unas 10 mil personas en este espacio. Gracias por ver el video.